Seguimos con el programa Tu Opina CDN, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Vamos a estar ahora leyendo a nuestros televidentes del Ayuntamiento de Piedra Blanca, Bonao, nos denuncian que se ha quedado sin guipeta, porque un regidor parece que haciendo uso de atribuciones que no le confieren la ley de los ayuntamientos, pues se ha cogido una guipeta ahí y el síndico, no hay manera de que el síndico de Bonao recupere esa guipeta que le sustrajo un regidor, a decir, del abogado Esteban, que nos sintonice en estos momentos. Pero si el síndico no tiene fuerza para eso, imagínate qué voy a hacer yo. Bueno, nos dice esta televidente Minerva García, los honorables diputados, buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Su amigo y conregional, mi distinguido amigo Félix Victorino. Usted de la flor del este y yo de la cuna de poetas. Sí, señor. El ingeniero Contreras. Adelante. Que lo aprecia, lo respeta y lo quiere. Apreciamos eso, ingeniero. Sí, señor. Decía el premier chino Mao Tse Tung. Así es. Que aquel que no investiga... No tiene derecho. No tiene derecho a la palabra. Y yo digo que el que vive mucho es sabio. Y el que estudia mucho es inteligente. Yo le pregunto a muchas personas en el país que consideran la reposturación del presidente Danilo Medina. Y en un gran porcentaje, si son 100, un 60, un 62%, ven lo que era hecho y dicen que están de acuerdo. Pero hay aquel que no quiere que él siga en el gobierno porque están en la oposición y quieren llegar. Y hay extranjeros que no quieren que él siga ni que el PDB siga porque quieren desmontar el país buscando oro y dejando el país seco, sin agua y sin nada. Esa es para la embajada. Le mandó un comunicado a Danilo en estos días. Ah, eso no era la embajada, eso lo escribió uno por ahí. ¿De los acólitos de aquí? Ah, no, no, un extranjero. Pero lo que quieren es el oro nuestro. Ellos tienen una convivencia con la oposición para ayudar a sacar al PLB del poder y a Danilo Medina para que le den todo el oro a 14 compañías que hay aquí, especialmente cuatro de las más grandes, que nos van a desmontar el país y nos van a dejar sin agua. Ay, ay, ay. Ay. Ay, el agua, el agua, el agua es vida. El agua es vida. Gracias, ingeniero. Los honorables diputados, dice... Sigan llamando, sigan llamando, Minerva García. Sigo recibiendo llamadas. Ahí están nuestros teléfonos en pantalla. Minerva dice, los honorables diputados son parte de la corrupción del gobierno, que nadie espera interpelación hacia los miembros de la Cámara de Cuentas. Son parte de la misma camada. Ha corrupto todos para favorecerse a sí mismo. ¿Por qué no dedica un poco de su improductivo tiempo, dice Minerva, a favorecer con un salario decente a los pobres empleados públicos, que a excepción de los grupos asociados, se los está llevando el mismísimo demonio, dice esta televidenta? Buenas. Estoy de acuerdo con ella, Vitorino. Buenas tardes, un abrazo para usted y el pueblo dominicano. Igualmente, mi querido. A mí me preocupa demasiado el salario que ganan la gente aquí, básicamente ese salario mínimo. Sí, señor. Es mínimo también, porque aquí cuando uno sale a comprar el dinero, de verdad que no rinde. Hay que aumentar los salarios, señora, hay que aumentarlo. Pero todo el mundo tiene que aumentarlo. Así mismo. Vitorino, con relación a los diputados, mire, eso es un show, eso es ellos lo que están buscando, cámaras y titulares. Porque, como dice la señora, usted sabe la cosa importante que hay en el país. Un ejemplo, mire, cuando se dio la noticia, se te la comentó también, de los 3.033 millones que han cobrado esa gente, del sudor de los que trabajan, esos que atienden, cuidan el dinero del que trabaja para las pensiones. Eso no debe de ser. Y con relación a lo del PLD, bueno, que se pongan de acuerdo, ponganse de acuerdo, que después cuando los saquen. Sí, señor. Que van a llorar como niños, los que no supieran defender como hombres. Ponganse de acuerdo. Como están llorando hoy la gente, Hipólito, que al no preservar el poder, no pudieron preservarlo, porque ellos están llorando y mira todo el tiempo que han estado fuera. Pero es mejor que estén fuera, porque cuando están no hacen nada. Un abrazo. Gracias a usted, dice los moradores de la comunidad de Sabana Larga, Dajabón, piden al presidente y al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el asfaltado de su carretera. Son solo unos 10 kilómetros saliendo hacia el municipio de Partido y unos 18 hacia nuestra provincia, Dajabón. Sabana Larga debería llamarse la puerta de nuestra independencia, porque si bien es cierto que el 27 de febrero de 1844 fuimos libres, los problemas continuaron y fue hasta el 24 de enero de 1856, o sea, 12 años después, que el general Luis Franco Bidó y su tropa del norte pusieron fin, derrotando al ejército haitiano comandado por el emperador Faustino I, siendo esta la última batalla en la que nos declaramos libres e independientes. Sabana Larga de Dajabón, Danilo, no seas tan insensible con esa gente que son cuna de patriotas. Buenas, ¿quién nos habla? Buenas tardes, de Sabana Larga de Dajabón. Adelante. ¿Puedo ver a don Victorino? Sí. ¿A usted le sorprende eso de hoy? No. Oye, ¿qué sucede? Danilo está obligado a ser el presidente, porque si Danilo hacía eso, va preso. Sí. ¿Usted ha visto cuántas cosas han pasado aquí, después que está Danilo ahí? Sí. Hay muchos escándalos, hay aquí uno por uno, y todo día hay uno nuevo. Un escándalo, apague el otro escándalo, que usted ve la prensa, ¿saben eso? Sí. Danilo no puede entregar el poder a quien quiera. Porque si él entregar el poder, va preso, lo van a meter preso. Sí. ¿Usted no ve lo que pasó por ahí con un presidente? No es. ¿Qué dice ese hombre? Comparado con lo que se hace así, ¿qué dice este presidente por allá? Bueno. Danilo sabe que si te entregar el poder, va preso. André de... Gracias por su llamada, mi líder. André de Jesús dice, el pueblo dominicano tiene que aprender que no es saludable para la democracia, otorgarle todo el poder a un solo partido. Nos evitaríamos muchos dolores de cabeza si aprendemos a equilibrar el poder. Qué bueno es hacer política en un piso de oligofrénicos. Bueno. Miren, señores residentes en la comunidad gritería en Bauruco, denuncian las condiciones en las que se encuentra la localidad, el mal estado de sus vías y la falta de agua. Oye, Gonzalo Castillo no puede quejarse, porque aquí sí le hemos dado, carajo, trabajo. ¿Eh? Un usuario nos envía estas imágenes a través de nuestra aplicación CDN1, mostrando la situación que se presenta en dicha comunidad, por lo que pide a las autoridades de obras públicas ir en auxilio de ellos. Todos los días tenemos aquí trabajo. Pepín, Pepín de obras públicas. Pepín, no te puedes quejar. Julio Vicente dice, no se puede denunciar un centro de bebidas alcohólicas que no deja dormir a uno. Bueno, dígame el sector, dígame el nombre del, ¿cómo se llama? Del centro de bebidas, el barrio y todo lo demás. Aquí no le tenemos miedo a nadie. Aquí hemos enfrentado a militares corruptos, a narcotraficantes, a botellas, a políticos rastreros, sinvergüenza. Aquí hemos, a empresarios que lo que viven es haciéndole daño al país. Desde esta, desde este portal de la democracia, desde este, esta plataforma de desahogo, ¿eh? Aquí no se encubre a nadie ni a nada. ¿Eh? Ande fino, pise fino. Y no me importa el nombre de quien sea, que nosotros lo ponemos aquí. Porque esto, a esto hay que decirle a cuatro esquinas este programa. ¿Eh? Gían, desde Castillo. No olvidemos, pueblo dominicano, que el Congreso es cómplice del nombramiento de las altas cortes. Por tanto, ellos no lo van a interpelar, no van a interpelar a su propia gente. Además, las interpelaciones son perdederas de tiempo. El Congreso está siendo arrastrado por la lucha interna del PLD, donde este partido, con su división, realiza todas las retrancas y atrasos que el Congreso solo aprueba lo que les conviene a base de dádidas y dinero, dice Gían, desde Castillo. Seguimos recibiendo sus llamadas. Ahí están nuestras vías de contacto. No se canse. No tenga miedo. El señor Ramos, claro que deben boicotearlo, ya que esos diputados son, ay, 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 corruptos y parte del problema de este país. Frank, ¿quién está ahí? Buenas. Buenas tardes, buenas tardes, Vitorino. ¿Quién nos habla y de dónde? Se habla de la romana Marino Marcines. Sí, a ver, venga. De la romana. Sí. Es para ir a denunciar, mire, aquí en la carretera de la romana Bávaro, hay una ganga de haitianos atracando el que se pinche una goma por ahí, está preso todo, y automáticamente se le tira a los cañones, y nadie se va a parar a socorrero, así que den todo. Sí. Un familiar mío en estos días se paró, porque se le pinchó una goma, y se aparecieron dos haitianos, armados hasta los dientes, le quitaron todo, todo, todo. Ay, ay, ay. Y eso es lo que dicen ellos, y se buscaron el perro más de media hora, rebuscando el carro, rebuscando todo, y decían, aquí nadie se va a parar a socorrero, esto está solitario. Ay, Dios mío. Y a otro amigo mío también lo asaltaron, porque a la policía que esté pendiente entre la Romana y Bávaro, es un grupo de delincuentes haitianos Bueno, a dos manos. Mira, hablando de eso, ahora mismo, Eduardo Manuel Valdés, desde Tamboril, nos dice, unos minutos, dos individuos hasta ahora desconocidos atracaron el Banco Asociación Cibao de Tamboril, cargando con una suma indeterminada de dinero. Hasta el momento, en estos momentos, se encuentran las autoridades policiales investigando el caso. Esto fue a la 1 y 20. Bueno, ya son las 4 hace ratico. Nos vemos a las 10 de la noche, en tu programa, que se llama CDN. Resumen final. El informativo de esa hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!